Estamos en el Aeroparque Jorge Newberry de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos el Río de la Plata que se ve de los ventanales del piso superior. Tenemos el Starbucks Coffee, tenemos aquí un patio de comidas que tiene algunos locales como el Club de la Milanesa, la Academia de la Pizza, Burger King, La Panera, bueno, y varias cositas más. Hacia allá está la parte de embarque internacional, pero no es nuestro destino de hoy. Hoy vamos a ir hacia el embarque nacional, que es para aquel lado. Primero tenemos que pasar el control de seguridad y luego vamos directamente hacia la parte de embarque. Viendo lo de lejos es muy lindo este separador que han hecho con plantas. Son plantas naturales, no como las plantas que hay artificiales cuando uno sube a la escalera para venir a este embarque. Así que muy bien, las blandas naturales, haciendo de separación en la parte del patio de comidas. Estoy viajando solo con valija carrión y me puse lo más pesado que eran los zapatos de trekking encima porque directamente ahorré pasar por los mostradores de check-in. No hace falta porque tengo la tarjeta de embarque hecha porque hice el check-in antes y no tengo nada que despachar. Así que directamente hacia el control de seguridad. Les cuento que traté de ir a la sala VIP, pero había hecho la reserva antes a través del servicio concierge en mi tarjeta que me brinda acceso y me llegó un mail diciendo, no, che, estamos hasta las manos, está lleno de gente así que no te vamos a poder dar el lugar. Pasé por la sala VIP y estaba efectivamente llena de gente. Me dijeron, mirá, si querés te anotamos, dejás el WhatsApp y si se hace un lugarcito te llamamos. No tengo esperanza que así sea. Hoy es inicio de un fin de semana largo, mega largo, el más largo del año que queda, el fin de semana de octubre. Y bueno, no tengo esperanza de entrar a la sala VIP. Así que voy a pasar, seguridad, y ahí buscaré un lugar para tomar un cafecito y esperar un rato hasta que salga mi vuelo. Lindo siempre ver el río de los ventanares, lo vuelvo a decir. Ludo de control de la seguridad, pasamos por la tienda esta que no es Free Shop porque es de vuelos nacionales, los precios están en pesos. Acá un Tolerone 2.900 en la Selección Gourmet. Por ejemplo, a ver este café, Maquiatto, vale 3.300 pesos. Voy a tener una idea, ¿no? De algunas cositas. Los alfajores Habana. Acá tenemos el vegano de 9 unidades, 9.400 pesos. Ah, muy lindos estas cajitas de mamusca. Oh, mirá ese chocolate. Bueno, las mamuscas de mamusca. Esto me tienta. Pero como voy a ver el noche, vamos a ver que hay de chocolate allá, ¿no? Tenemos la tienda del Hard Rock, también acá. Y ya vamos a la sección donde están las puertas de embarque. Algo muy lindo de aquí es que se puede ver la pista y los aviones. Bueno, hay varios lugares con asientos. Hay espacios para cargar. Obviamente las pantallas. A ver, voy a ver mi vuelo. Bueno, sale a las 20.45, variloche, dice en horario. Muy bien, así que estamos bien. Vamos para allá. Me parece que vamos a optar por tomar algo acá en el Hard Rock. Recordemos que no pudimos ingresar a la sala VIP, a My Lounge. Bueno, el café se convirtió en un traguito que nos tentó acá. Para volar bien descansados. Bueno, y algo para picar. Unos nachos. Muy bien, bueno, todo costó 13.700. Unos 13 dólares y pico, 14 dólares. Luego de haber comido y tomado ahí en el Hard Rock, nos dispusimos a embarcar en la puerta 14. Estamos en la zona 4. Bueno, van bastante estrictos con el control de las zonas que embarcan. Así que nos tocará en este momento. Se supone que embarcamos por manga, pero me parece que esta es la famosa manga. Al colectivito. Ahora vamos a ver qué pasa. Me parece que de esta manga vamos a tener que bajar una escalera y caer a un colectivo que nos va a llevar a la volvión que está en posición remota. Sí, sí, así es. Aquí hay que hacer una escalera. Sí, así es. Aquí hay que hacer una escalera en un colectivo que esté en eligerio. Y hay que hacer que hacer una escalera en Romans. Sí, así es. Bueno, nos tocó un 737-800 Especial de líneas argentinas Porque tiene el Liberty Sky Team Si vieron algo de lo que filmé afuera Voy a ver si lo puedo filmar mejor Tiene el Liberty Sky Team Tiene tres asientos de un lado Tres asientos del otro A través de un pasillito Y bueno, tiene un espacio Razonable Para los vuelos de cabotaje Que se realiza por aquí Aquí tenemos la cartilla de seguridad Tiene la mesita Los asientos se reclinan Y tenemos los controles aquí De luz de lectura Los aireadores Bueno Bien, un avión lo encontramos En un estado normalito Con algunas gaspeaduras En la cuerina La limpieza bien El embarque está funcionando ordenado La gente contenta Porque se va a Bariloche En el fin de semana largo De octubre La gente Nosotras Contentos Bueno, aquí se ve un poquito El movimiento En torno a la aeronave Estamos en horario Vamos a ver Cuando terminamos despegando Y cuando terminamos llegando En el asiento De este 737 De aerolíneas No encontramos Tomas Cargadores Sonido No vemos entretenimiento a bordo Salvo que haya un sistema online No vemos que haya wifi Pero bueno Ahora lo que tiene que hacer Que es transportarnos de un lado al otro Por vía aérea Ya con eso En esta ocasión Me conformo Para este vuelo De dos horitas Y pido Definido problemita De mantenimiento Acá El aireador Está desartalado Bueno Tira un poco igual No está grave Yo me vine preparado Me traje el super Anker este Y estoy cargando El celular Tranquilamente A pesar de que el avión No tiene Opciones Para cargar dispositivos Pero bueno Vamos a tomar sus cuentos, sus caras sonido, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias. Gracias. Ahí están los aplausos. Gracias. 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 Gracias.